Y nuevamente dos barras de cerdas Siempre que soñé con ellas, soñaba que me engañaban Siempre que soñé con ellas, soñaba que me engañaban Será que un gran desengaño, el corazón me anunciaba Será que un gran desengaño, el corazón me anunciaba Pero para peor de todo, contigo me traicionabas Ya ves, no te guardo en cono, solo una cosa te pediré Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no quiero estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy llego y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no quiero estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy llego y no vuelvas más Me resultaban distintos los besos que ya me daba Tal vez porque presentía que de mi amor se burlaba Tal vez porque presentía que de mi amor se burlaba Pero para peor de todo, contigo me traicionabas Ya ves, no te guardo en cono, solo una cosa te pediré Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no quiero estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy llego y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no quiero estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy llego y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no quiero estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy llego y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no quiero estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy llego y no vuelvas más